Hola amigos de Ciberperiodismo, ¿cómo están? Yo debería estar en cama con reposo absoluto, pero lo que le pasó a esta gente me obliga a venir a acompañarlos. Esta gente compró una camioneta, entregó la mitad de lo que vale la camioneta. Es una familia numerosa que tiene, como ven, un niño con capacidad. Vamos a hablar con Mario Gómez. Mario es el papá. Contame, Mario, ¿cómo es la historia acá? Mira, acá, yo en esta agencia, yo hice un contrato del cual solicitaba una cangú cero kilómetros para el traslado de mi nene especial, que ustedes lo captan ahí, que fue el motivo que tengo que llevarle a control. Y entonces, esta agencia, me pidieron primero 12 mil pesos para la entrega de papeles, y después eran la mitad, 150 mil pesos, que era la de ahí, entregando esa plata, yo ya tenía 60 días hábiles para la entrega del cero kilómetro. Y después seguía pagando mis cuotas, 30 cuotas de 5 mil pesos, era el contrato que armamos. Y como es, ya estamos, ya, eso fue el 24 de marzo, fue la que yo hice la entrega de la plata, que ellos me pedían la mitad del vehículo. Y hoy, estamos ya a 29 de agosto, y no tengo ni una respuesta a esta gente. ¿Qué es lo que te dicen en la concesionaria? ¿Qué justificativo hay? Bueno, ¿qué pasó? Que en marzo, se dejó de fabricar, a fines de marzo, se dejó de fabricar la cangú que yo solicité, y cómo es, y ellos me quieren entregar la otra cangú, la nueva cangú, pero el presupuesto se me va arriba, y yo no cuento con esa cantidad de plata, para poder sostenerla. Se supone que hay riesgo que tienen que asumir los empresarios, ¿no? Exacto. Y me dicen que ellos, por ahora, no tienen esa plata. Entonces, yo les dije, yo, si no tienen la que yo solicité, que me devuelvan mi plata. Y bueno, entonces, esa plata ellos no me pueden devolver ahora, yo tengo que esperar, tengo que hacer una, mandarle una carta de documento a la empresa, para poder que den de baja el contrato, y de ahí ellos piden la plata a fábrica, que es lo que me dijo Javier Sena, que es uno de los socios, y tengo que esperar 60 días hábiles para que me reintegre la plata. Yo esa plata, ese tiempo no puedo esperar, porque yo necesito, si yo la hice... ¿Pues estás a pata encima? Sí, estoy a pata. Yo tenía una moto que me movía para trabajar, porque yo soy el único sostén de la familia, y hoy en día, ¿cómo es? No tengo cómo, tengo que pagar remis para movilizarme con él, y él necesita tener un control estricto, justamente por su discapacidad. Bueno, Mario, lamentamos esta situación. Y yo te digo, José, que esto es algo, mirá, que nadie quiere pasar por esta situación, pero es la única manera, yo ya hice, le mandé una carta de documento por el tema, y no me contestaron, le di 7 días, que es lo que me pidió el abogado para que me conteste, no me contestaron, hice denuncia del derecho al consumidor, que no tuve ni una respuesta todavía. Así que recurriste al ciberperiodismo. Sí, sí, así, entonces me quedó, recurrí a vos, y te agradezco ya que haya venido. Bueno, gracias Mario. Mario, ciberperiodismo no es lo que yo hago, ciberperiodismo es lo que hacen ustedes. Yo te cuento la historia de Mario, ahora queda en vos compartir esta historia para que más gente esté atenta y no caiga en ninguna trampa. Esto es Ciberperiodismo, soy José Viñuela, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.